... Hola colega, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos de felicidades en felicidades, premiada de los Icon, Carmina, hiper premiada, que lo han recorrido y ahora embarazados. ¿Qué tiene que tener embarazados para que tú le hayas dicho que sí? Pues un pedazo de guión, una pedazo de actriz, una pedazo de directora. Yo creo que, aparte yo soy bastante facilón, ¿eh? Yo creo que esos ingredientes y sobre todo un tema que me parece como muy de mucha actualidad y que es todo el tema de esas paternidades ahí cerca de los 40, con estos eternos adolescentes que somos, ¿sabes? Ya he pasado los 40 con las canas y estas maneras de ser padres tardíos. ¿Sabes cómo se le llaman ahora? No, primí para ñosa. Madre mía. Las mujeres que tienen hijos, su primer hijo por encima de los 35, que ahora mismo es súper habitual eso, técnicamente se le llaman primí para ñosa, como que parece como un bicho. Antes era hacerse un Ana Rosa, ¿no? Pero bueno, si dices... Bueno, es que si más de 35 es primí para ñosa, Ana Rosa Quintana no sé lo que es ya. Precisamente es marcárselo. Bueno, hablando del guión, ¿cómo es tu personaje? Preséntanoslo. Sabemos que hay algunas escenas muy curiosas con alguno de los personajes secundarios. Ya nos han hablado algo, Elisa. Elisa Gulliá tiene un par de escenas con ella muy curiosas. Dejámoslo ahí, que la gente vaya al cine. Pero, ¿cómo es tu personaje? ¿Cómo vas a construir este personaje? Pues es un tío normal, fíjate. Para mí es todo un reto. Hacer de un tío normal, así de mi edad, de urbano, de moderno, pero no mucho, ¿sabes? Entonces, lo único, la diferencia, yo creo, básica que le encuentro es que él se enreda un poco más, ¿no? Que yo creo que es el... le cuesta más trabajo tomar decisiones y tiene un poquito de síndrome de Peter Pan, de esto de tirar para adelante y de dejar de ser joven, le cuesta. Es un poco un padre agobiado, ¿no? No, es que no es padre, ¿eh? Todavía no, claro. No, no, ni lo va a ser. Es que tenéis que ver la película, es que no es tan fácil, ¿eh? Es que no tiene claro si quiere ser padre o no. Entonces, ahí está el debate. Bueno, ¿y qué vamos a descubrir de ti? Porque sí que hemos visto que tu carrera profesional ha estado salpicada de papeles tremendamente cómicos, tanto en cine como en televisión, y del lado del cine incluso dirigiendo trabajos no tan cómicos, sino con ese punto de trágico media que tanto te gusta, ¿no? Como era el caso de Carmina. ¿Qué vamos a descubrir de ti en embarazados? ¿Qué crees que has descubierto tú de ti mismo, profesionalmente hablando? Bueno, yo estoy en ello, ¿eh? Todavía me falta todo el viaje del rodaje, que es el que pretendo hacer. Pero, como te decía antes, el reto es partir desde mí. O sea, como personaje y hacer un personaje normal. A ver, ¿se me entiende de hacer un personaje bastante naturalista, ¿sabes? De alguien como, en tal sentido de la comedia, en otro sitio, que no es el gag, ¿sabes? Debo hacer, sino que es una temperatura ahí bastante tranquila, y es un prota. También que cuenta ahí unas relaciones de pareja que darle verdad, y es casi el resto quien hace más... Son más locos que yo, fíjate. O sea, llevar a la comedia desde el grado de la naturalidad, ¿no? Es decir, que tú puedes, no simpatizar, pero simpatizar con un personaje que puedes ser tú mismo. Claro, el reto, yo creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Que la gente se identifique con este personaje y con la pareja. Y que seguramente hay situaciones muy bien descritas en las que todos nos hemos visto, ¿sabes? En parejas, ¿sabes? En situaciones que yo creo que se van a ser muy reconocibles. Bueno, hablando del guión, ¿tú eres de los que cuando te entregan un guión, ves lo que lees o prefieres dejar de llevar por los ojos de la directora? Es decir, cuando tú te llega el guión, ¿ya vas en tu mente construyendo cómo es el personaje? ¿O prefieres pasarlo por el filtro de la directora? No, es inevitable, hombre. También conocer el mundo de Juana te hace interpretar esa partitura, ¿no? Es decir, a ver más o menos cómo lo va a querer Juana. Pero es inevitable, yo leo actuando, ¿sabes? Yo leo actuando, no lo puedo evitar, sí. Bueno, y tenés una parte maravillosa, cómica también maravillosa, que es Alexandra Jiménez. ¿Querías recordar, corrígeme si me equivoco, que no habéis coincidido en ningún trabajo hasta ahora? Nada, y ganas no faltaban, ¿eh? Porque yo me gusta mucho ella, ¿sabes? Como actriz me parece que es muy complicado hacer esa comedia que hace ella también con un realismo, ¿sabes? Y con dándole unos valores y un volumen y una verdad a esos personajes y a esas situaciones. Yo estoy encantado con mi mujer. Es maravillosa, ¿no? Aparte que yo creo que hay algo que nos parecemos, ¿sabes? Creo que el encaje va a ser fácil. No, y aparte ese toque que siempre da Alexandra a sus trabajos, ¿no? De que desde esa seriedad, que parece que está enfadada, te transmite la mejor de las comedias. Claro, es que eso es un poco lo que hay que hacer. Aquí en esto es lo que hay que hacer, ¿sabes? De tener una... Que te rías, que simpatices, ¿sabes? Con unos personajes que tienen unos problemas muy gordos y que están... Bueno, para ir ya terminando, porque esto es una presentación porque habéis arrancado ya o estáis a punto de arrancar el rodaje. El sábado empezamos con el rodaje, sí. Que hay muchas ganas. Si tuvieras... Una vez leído el guión, porque ya habéis leído el guión, aunque estéis en esa fase de montaje y de engranaje, tu personaje... Tú una vez me lo dijiste, que los personajes no se juzgan si no se comprenden, se empatiza con ellos. ¿Cuál crees que es el mejor defecto y la peor virtud que va a tener tu personaje? El peor defecto de mi... Mejor, mejor, mejor. El mejor defecto de mi personaje... Es lento, tío. Es lento, es lento, le cuesta, ¿sabes? De él necesita de proceso, ¿sabes? De él necesita... Cuando veas la película, igual, si te acuerdas de esto, ¿sabes? Me acordaré. Me acordaré. Le cuesta seis meses, tío, tragarse, ¿sabes? Hacer la digestión, le cuesta seis meses, es muy lento el tipo. Pero su mejor... Su peor virtud... Su peor virtud... Su peor virtud, pues es que... Pues es que la... Precisamente esa, que a lo mejor está a mitad de camino. Sí, no, y el vínculo con ella. Yo creo que la quiere mucho. La quiere mucho y la respeta demasiado. La quiere, pero la ama, ¿no? Supongo. Sí, sí, la ama, la ama. La ama y la quiere, pero la respeta mucho. Entonces, de repente, deja que pasen cosas que igual no debería respetarla tanto. ¡Qué ganas de película, señores! Bueno, y ya la última. Tú que eres tuitero, pero imagínate que en vez de ser tuitero tú, fuera tu personaje. ¿Cuál sería el tuit que mandaría tu personaje? Que, por cierto, no hemos dicho cómo se llama. Fran. Fran, ¿qué tuit mandaría hoy, esta mañana, para que estuviéramos pendientes de que Embarazados arranca y de que el 2015 será su fecha de llegada? Pues el mío no sé, que no lo voy a tener perfil, pero Alina, el personaje de Alexandra, sí que tiene perfil porque ella es Community Manager. ¡Adiós! O sea... Cuidado con el dato. Ella es, concretamente, lo voy a chivar, la Community Manager de Cristiano Ronaldo. Todo tiene truco. Pero Fran, no sé, podría enviar un... Él mandaría algún... Igual es más Instagramer, ¿sabes? Porque él es dibujante de animación y entonces mandaría un dibujo, yo creo que más que un tuit. O un vine, ¿no? Ahora que está tan de moda. O vine, sí, podría animar, hacer un vine de animación, sí. Bueno, pues no se olviden Embarazados. Arraka el sábado, Paco León, Alexander Jiménez y un grandísimo elenco. Alberto Amarilla, Elisa Moiliá, Ernesto Sevilla. Un grandísimo elenco para una gran comedia con Paco León al frente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Adiós. Gracias.